¿Qué es el informe? Sí, pero hay otros que digamos que sí que harán expuesto, entonces, pero eso está claro. No, no, yo no tengo ni culpa, ni pena, ni fui arrestado en el tricto a rigor. O sea, la figura legal es una detención, pero no tengo esposa y ya saben qué pasó ahí. Bueno, saludo a toda la gente de intrusos, les mandan saludos a todos los directivos, se portaron increíbles. Hoy día, en Mentiras Verdaderas, va a estar explicado todo. Y está todo aclarado, lo tengo atado, no tengo rollo, estoy en libertad, todo bien. Intrusos. Bastante tranquilo, como les contábamos, nosotros que pudimos conversar con él, se mostraba bastante tranquilo. Y hoy en Mentiras Verdaderas va a aclarar precisamente a qué se debió esta detención de la policía de investigaciones, que le asegura que está todo declarado, que nunca se lo llevaron esposado. En algún minuto, cuando comenzó a circular, especialmente por las redes sociales, esta información de que había sido detenido, se habló de 33 gramos de cocaína. Eso es interesante aclararlo, Julia, porque efectivamente en un primer momento decían que él tenía en su poder 33 gramos de cocaína y finalmente eso era lo que estaba en el auto de estas personas que quedaron, si no me equivoco, no es cierto, detenidas, que no fueron liberadas como si fue liberado.